Ustedes saben que yo amo este pueblo, aquí nací, y ese problema lo tenemos de que tuvimos vida. Ese problema de esa cañada que se mete a pagar la casa. Yo recuerdo que mamá me llamó como a la... bueno, bien temprano. Me dice que ni tú nos estamos ahogando, en agua se está metiendo, en toda la calle. Yo, ¿cómo va a ser? Cuatro horas lloviendo sin parar. Y yo, bueno, la solución en las redes sociales. Y yo le agarro, le digo, atención, presidente, gobierno, lo que está pasando en la casa. Y tuve la llamada, seguido el presidente. Así que un aplauso para el presidente. Vente en la paridad, allá al pueblo, para buscarle solución a eso. No solamente ayudar a la gente, sino buscarle solución a eso. Que eso es lo que queremos. Es una solución para esa cañada, para que no pasen más.